El gobernador Cuauhtémoc Blanco, prácticamente pues un gobierno omiso y cómplice de la delincuencia organizada en el estado de Morelos. El gobernador pues de entrada pues ausente en todo momento. La delincuencia se aprovecha porque ven un gobierno débil, ignorante, frívolo, corrupto. Nosotros decimos que Morena le tuvo miedo a la democracia en el estado de Morelos. Ni siquiera me dejaron participar. Lucimeza era la mujer más competitiva, la que tenía mayor intención del voto y la única que le aportaba votos a Morena en el estado de Morelos. ¿Por qué voy a hacer lo que dijo Mario Delgado? Que me daban mi reelección, que me daban algunos otros puestos. Yo no estoy por puestos, yo quiero ser gobernadora de Morelos. Sabemos que vamos a enfrentar una elección de estado. Yo lo tengo claro, que van a mover todos sus recursos con los siervos de la nación, en el estado también. Pero no lo van a lograr.